Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy traemos el tema geopolítico que capta la atención mundial en los últimos tiempos. Por un lado sabemos que existe una pugna de poder entre Rusia, China y los Estados Unidos por poder político y por poder económico. Esto afecta al mundo entero, incluyendo a nuestro país, la República Dominicana. Además analizaremos en este programa las causas del conflicto entre Rusia y Ucrania y nuestro invitado es el licenciado Luis González, especialista en temas internacionales, asiáticos y de Medio Oriente.